Y ahora vamos a nuestro segmento económico, cuentas claras. Las 26 empresas de microfinanzas que conforman a Somif cerraron el año 2017 con más de 570 mil clientes y una cartera de crédito de 517 millones de dólares. En diciembre del año pasado, a Somif se constituyó como una Cámara de Microfinanzas asociada al COSEP. Y esta noche nos acompaña su presidenta, Verónica Herrera, para conocer las proyecciones de la industria en el año 2018. Buenas noches, Verónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias, Carlos Fernando. Siempre un placer estar en tu programa. Según los datos de este reporte que ha preparado la Cámara a Somif, ustedes tuvieron el año pasado un incremento en su cartera del 18.5%. Ese crecimiento del crédito que brindan las empresas de microfinanzas está, digamos, en línea a la actividad bancaria general. ¿Es mayor o menor? Bueno, en realidad estamos superior a la banca. No sé si pudiste ver hoy en el Nuevo Diario, un día de estos en el Nuevo Diario, algunas informaciones y la IMF alcanzamos el 24% de la población. Es decir, en la colocación de crédito, ¿verdad? Y las financieras andan por el 26%. ¿Qué significa? Que nosotros, hablando de la colocación de crédito anual, el crecimiento interanual nuestro anduvo en las expectativas que teníamos. En el programa hace algunos meses, al inicio del año pasado, estuvimos hablando de cuánto íbamos a crecer. Estivábamos crecer 18% y alcanzamos un 18.5%. Una de las cosas que me llamó la atención es que el número de clientes con el que cierran el año bajó ligeramente 13.000 clientes menos. Es decir, aumentó el crédito y bajó ligeramente el número de clientes. ¿Quiere decir que el monto de los créditos aumentó? Sí. Mira, recordá que nosotros agarramos créditos, clientes más bien pequeñitos, y los vamos graduando, los vamos evolucionando. Nuestra misión es cambiarle la vida a las personas. Y el tamaño de crédito te va diciendo cómo evoluciona la vida de la persona. Entonces, no es un tema del número de clientes que perdimos, sino cómo cambia la vida de las personas es nuestro principal objetivo como organizaciones de microfinanza. Entonces, eso no es un desanimo, sino más bien es, digamos, una realidad de la misión que hacemos las organizaciones de microfinanza. La orientación de las actividades económicas a la que está dirigida el crédito sigue siendo predominantemente el sector comercio, el sector agropecuario y el sector consumo. ¿Estos son, digamos, los bloques tradicionales o hay cambios importantes? Fíjate que el sector agropecuario nos sorprendió. No nos sorprendió, era la de las expectativas, pero sí fue mayor a lo que nosotros teníamos como expectativa. Creció un 22%. El sector agropecuario, después del movimiento no pago, andaba entre 6, 7, 10% el mejor año, pero este año alcanzó un 22%. Otro sector que fue muy, muy positivo fue el mejoramiento de vivienda o vivienda social. Ese alcanzó un 27% de crecimiento interanual. Entonces, estos dos fueron, digamos, los que de mayor empuje y que marcaron la diferencia en el crecimiento interanual del 2017. Dentro del sector agropecuario, el rubro predominante es el café. Es el café. Bueno, es bien diversificado, porque acordate que trabajamos con micros y pequeños empresarios. Café es uno de los importantes, uno de los rubros importantes, pero cacao fue otro que diversificó. Arroz, ahí tenemos arroz, ajonjolí, en el sector de Occidente. Es bien, bien variado. Pues no es uno que empuje más, pero café definitivamente es de los que puntea. La tasa de mora de los clientes en general de las empresas de microfinanzas, ¿cómo está? Mira, 5% cerramos el año. Es decir, la recuperabilidad de nuestra cartera es 95% de calidad de cartera. Es muy, muy superior, digamos, si la comparamos con la banca tradicional. Son excelentes pagadores nuestros microempresarios. Han retornado a la normalidad. Es decir, entre 3 y 5% es el estándar internacional. Superior a este, pues entonces ya las cosas son diferentes. 10% alcanzan otras industrias como Honduras, Guatemala, tienen unos porcentajes mayores. Nosotros tenemos una alta calidad de cartera. El repago de los clientes es impecable en este país. ¿Proyecciones este año que ya comenzó? Bueno, tenemos como proyecciones crecer en volumen de cartera un 16%. Y lo hacemos conservadores. Pues mientras crece más la industria, obviamente no es que desacelere, porque podría interpretarse como una desaceleración. Bueno, creciste 18, ahora estás en 16. No, no necesariamente. Pues cuando una industria evoluciona, madura, entonces tiene esa tendencia a tener un crecimiento ligeramente menor. Pero el 16% sigue siendo atractivo. Este, otro aspecto que vamos a trabajar en este 2018 es un estudio de mercado que ya estamos trabajando con Funides. Y queremos tener los resultados a marzo de este año que nos diga el mercado potencial de la industria de microfinanzas. Es decir, el mercado que queremos alcanzar. Es histórico, por primera vez ASOMIF va a hacer un estudio de esta magnitud y lo estamos haciendo con profesionales de alta calidad como es Funides, ¿verdad? Entonces, en marzo esperamos tener ese estudio de mercado. De las 26 empresas de microfinanzas, hay por lo menos cuatro que tienen un estatus de financiera y tienen otro tipo de regulaciones por parte de la superintendencia de banco. Esa tendencia de que empresas de microfinanzas adquieren otras proyecciones, ¿tiende a crecer o van a seguir predominando estas cuatro empresas? No, definitivamente tiende a crecer. Tiende a crecer porque todos evolucionamos. Pues si yo comparo la industria de microfinanzas o ASOMIF y su cámara hace 20 años atrás, definitivamente todas éramos ONG. Ahora hay una diversidad, incluye sociedades anónimas, ONG, fundaciones y va a tender a crecer. Mi proyección es que puedan agregarse nuevas organizaciones con interés de ir a una regulación hacia la superintendencia de banco porque buscamos al final del día captar. Sin embargo, las que estamos reguladas en CONAMI, estamos buscando la modificación a la ley y es otro de los aspectos que queremos trabajar durante este 2018 y es la modificación a la ley de microfinanzas para poder que nuestros clientes puedan tener una cuenta de ahorro. Es decir, lo que quieren es tener un espacio para captar depósitos de los clientes de las microfinanzas o salir abiertamente al público. De las que estamos regulados en CONAMI, la primera estación o escalera que queremos ver es que podamos captar las entidades de microfinanzas, o sea que nuestros clientes tengan servicios inclusivos a través del ahorro. Porque la inclusión financiera no solo se trata de microcrédito, ¿verdad? Se trata de otro servicio financiero y esto también pasa por el ahorro. Entonces, estamos empujando, estamos trabajando con el gobierno, con COSEP, para hacer estos cambios en la ley que son importantes para una verdadera inclusión al segmento de la población que nosotros atendemos. ¿Cuál es la posición del COSEP como, digamos, paraguas de las diferentes cámaras? Ahí también está la Asociación de Bancos. ¿La Asociación de Bancos tiene una posición sobre esta propuesta de ustedes? Bueno, nosotros tenemos, yo miraría así, nosotros nos complementamos. La banca tiene su segmento de población distinto al que nosotros atendemos. Es decir, ellos van por la captación de grandes ahorros, volúmenes interesantes, que les interesa captar a ellos, pues un segmento de población distinto. Nosotros estamos en la base de la pirámide y es a ellos que queremos servir. Entonces, yo diría que en la macroeconomía del país, en el sistema financiero, ASOMIF representaría la captación de la base de la pirámide. No competimos, yo diría con toda propiedad, que no es que la banca se va a meter a nuestro terreno o nosotros al de ellos. No, yo creo que nos complementamos bien para servir a toda la población. Ellos a la clase media alta y nosotros a la población de escasos recursos económicos. Entonces, yo pensaría que nos complementamos en este país. Pero vamos, este es un tema en el cual existe consenso en el COSEP. ¿Está en discusión? ¿Hay algún proyecto de ley que específicamente ya introduzca? ¿Cómo sería esta modalidad que les permita captar? Hay un borrador. Hay un borrador bastante avanzado que hemos trabajado con la Comisión Nacional de Microfinanza. Este borrador incorpora ese párrafo de la captación de ahorros. Obviamente que como sectores privados tenemos que también llegar a un consenso. Nosotros tenemos pendiente una plática con ASOBAN para ponernos de acuerdo y demostrar que realmente no somos competencia ni vamos por pelear un nicho de mercado que ellos ya están sirviendo. ¿Pero cuál es la aspiración entonces de la Cámara ASOMIFU? ¿Ustedes esperan que esta es una meta alcanzar en el 2018? Nosotros pensamos que sí. Sí. Iniciamos el año pasado, a mediados del año pasado, trabajando en esta dirección. Nosotros esperamos que este 2018 podamos finalmente tener una modificación a la ley en la que sea inclusiva para los sectores que nosotros atendemos. Una última cosa. ¿En qué cambia la naturaleza de la asociación o del gremio de las industrias de microfinanza al pasar de ser una asociación a una Cámara, siempre descrita al COSEP? Bueno, recordemos que nosotros nacimos como una asociación de asociaciones. Todos éramos fundaciones, ONG, y en la trayectoria, en la evolución de la industria, obviamente que vinieron haciendo cambios, algunas privatizándose y agregándose en nuevas organizaciones con sociedades anónimas. Entonces, quisimos crear una Cámara que fuera inclusiva, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros propios estatutos, tenemos, digamos, nuestro propio código de ética, código de conducta, al que todo miembro de Cámara debe ajustarse al momento que se incorpora a nuestra Cámara. Entonces, yo diría que el cambio es la diversidad que hoy tiene. Antes eran ONG, hoy somos sociedades anónimas privadas y ONG inclusive. Este es un aspecto importante y el otro puede ser inclusivo, ¿verdad? Pero sí hay un reglamento interno, un código de ética, en la cual establece claramente las reglas del juego para ser miembro de nuestra Cámara. ¿Tienen voz y voto en el COSEP? Nosotros somos una Cámara concurrente. Tenemos voz. El COSEP, de hecho, ha sido nuestro pilar para apoyar esta iniciativa del cambio de ley. Este, voto todavía no, pero ha sido una decisión más nuestra que de COSEP, ¿verdad? Ha sido una decisión de nuestra Cámara para ir sabiendo cómo es, qué significa estar en COSEP, qué ventajas tiene estar en COSEP. Entonces, vimos que era importante entrar a COSEP para tener leyes que beneficien a nuestras agremiadas en la Cámara. Entonces, en ese sentido, pues, hemos sentido que es muy positivo, pero este año, o más bien, el año pasado, todavía entrábamos como Cámara concurrente, hemos discutido en el seno de nuestra Cámara la posibilidad de entrar como propietaria, pues no solo como concurrente, pero todavía está pendiente de esa decisión. Gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.